Aún necesito soñar, aún necesito cantar Quiero todo como la primera vez, quiero creerte como la primera vez He dejado tantas cosas por dudar, me he olvidado hasta de amar a tu el perdido He tratado de dejar mi soledad, he buscado libertad y no he podido Quiero sentir que estoy vivo, quiero volver a empezar Quiero poder amar, sentir y respirar, como la primera vez No quiero hablarle a mi alma una vez más, quiero poder ser igual a los demás Quiero darle a un amigo esta canción, saber si mi corazón ha comprendido Y a pesar de todo puedo agradecer, aún puedo sentirme bien, porque estoy vivo Quiero sentir que estoy vivo, quiero volver a empezar Quiero poder amar, sentir y respirar, como la primera vez Yo estoy vivo Yo quiero volver a empezar, a empezar Y yo quiero volver y poderte amar Así, 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 como la primera vez Quiero sentir que estoy vivo Quiero volver a empezar Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Si lo único que quiero es Sentir que estoy vivo Porque Hernández El amiguito La Yuri Quiero sentir que estoy vivo Quiero volver a empezar Quiero poder amar, sentir y respirar Como la primera vez Que estoy vivo Yo ni quiero volver a empezar Y amar, amar, amar Oh sí, oh sí, oh sí Volver Como la primera vez Recuerda El amiguito José Hernández La Yuli La Yuli Gracias por ver el video.